Mundo Dragon Ball te invita a participar en este nuevo sorteo, donde se rifarán para el primer lugar 3 dispositivos S23 Ultra. Para un segundo lugar un S23 Plus, y para el tercer lugar un S23 Normal. Todos los dispositivos del primer lugar traen Snapdragon 8 Generación 2 y una capacidad de 512 GB. No te pierdas esta nueva generación de celulares más potentes del mercado con una cámara de hasta 200 megapíxeles. Adicionalmente también rifaremos una PS5 dorada del sorteo anterior. Lo único que tienes que hacer para participar es darle like a este video y dejar tu comentario con la palabra listo. De esta manera estarás participando en este nuevo sorteo a realizarse este 31 de Julio. No te quedes sin participar, es muy fácil y podrías ser un próximo ganador. Gracias. 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 Lo hago lo mío. Gracias. 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 La tarea es obedecer y morir. ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie se anima a pelear? ¿Cómo ya me aburrí? Los iré derrotando uno por uno. ¿Qué dicen? Nisiquiera un súper saludo. Ni siquiera un súper saiyajin será rival para mí, y todo gracias a que se incrementó mi nivel de pelear. ¡Aaah! 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 Me tomaré la molestia de acabar con este sagatín de pacotilla, pero antes lo torturaré lentamente. Muy bien, esto es lo que querías, ¿no? Lo pediste y lo tienes. ¿Qué sigue ahora? ¿Vamos a pelear o qué? Antes de liquidarte, tengo pensado hacerte sufrir. ¡Yo no moriré! ¡No importa que mi cuerpo sea destruido por completo! ¡Tu más, ¡tут ruido! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Junura, es un sa Intelligence, pero nosotros arab grille está en cater ¡Imposible! ¡No hay forma de ganarle! La pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrán resistir mis ataques? ¡Eres un miserable! Es la primera vez que me esfuerzo en algo así. ¡Yo un guerrero prodigio! Lo que sucedió fue que me confié en aquella ocasión. ¡Esta vez pelearé utilizando mi última transformación! ¡Vamos a fusionarnos a como dé lugar! Vegeta, recuerda que tú fuiste quien decidió hacer la fusión, ¿no es verdad? ¡Ya no! La unión de Vegeta y Kakaroto merece un nombre. Creo que Vegito suena bien. Honestamente me preocupaba un poco que esta fusión no pudiera funcionar. ¿Fusión? ¡Qué injusto! No, no eres nadie para imponer tu autoridad. Esto no se va a quedar así, ¿oíste? ¡Suficientes palabras a perear! ¡No! 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 No! ¡No! ¡Ahhh! 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 Si quieres causar daño, solo observa y aprende! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Acabemos por esto! ¡Gracias! Esto ya no es divertido, es triste, al menos podrías esforzarte, o esta muestra patética es tu mejor esfuerzo, si es así lamento haber sido duro contigo, fue mi error. Una vez que acabe contigo, con Vegeta y con tus malditos amigos, todos se irán directo al infierno. ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie se anima a pelear? Como ya me ha aburrido, os iré derrotando uno por uno, ¿qué dice? No, está muy enojado, si no lo detengo, la energía que libera va a desgarrar en espacio-tiempo y separará a todo el universo. Ni siquiera un Super Saiyajin será rival para mí, y todo gracias a que se incrementó mi nivel de pelea. ¡Eso es mejor! ¡Sabía que aún tenías algo! Tienes razón, entonces no perderé más el tiempo y te aniquilaré de una vez por todas. Tienes razón, entonces no perderé más el tiempo y te aniquilaré de una vez por todas. Sabes que alardear así es una imprudencia. Sabes que alardear así es una imprudencia. ¡Un momento! ¿Qué clase de entrenamiento tuviste? ¿Qué clase de tonterías dices? ¿Crees que me marcharé justo cuando la victoria está frente a mis ojos? ¡No! ¡No! Freezer, me conoces muy bien. ¿Y sabes que no soy tan flexible como aquel insecto? Por favor, si lo que quieres es confundirme con tus suposiciones ridículas, ya te dije que no pienso seguirte el juego. Más vale que te prepares. No, no eres nadie para imponer tu autoridad. Esto no se va a quedar así, ¿oíste? ¡No! 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 Señor Picoro Señor Picoro Señor Picoro Desgraciado Saiyajin Me tomaré la molestia de acabar con este Saiyajin de pacotilla Pero antes lo torturaré lentamente Ustedes destilan amor fraternal Pero no te preocupes Después de que acabe con él Te enviaré al otro mundo para que ninguno de los dos se extrañen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ajíajin! ¡Vaya baja! ¡Suscríbete al canal! 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 Los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso y para que nuestro cuerpo reciba esas señales le toma tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Atácame con todo lo que tengas. Abre de Jalapomi hei. Générique Abre de Jalapomi hei. Abre de Jalapomi hei. Abre de Jalapomi hei. ¡Gracias! 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 ¡Ese es todo tu poder! ¡Con esto no me derrotarás! ¡Ahora entiendo lo fuerte que eres! Así que te mostraré mi arma secreta ¡Vamos amigos! ¡Bríndenme un poco de tu energía! ¡La necesito! ¡Por favor! ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? Parece que no era solo un mobo después del retorno ¿Islas de Kitama? ¡Adelante! ¡Usa mi energía! ¡También la mía! Te brindamos nuestra energía Toma toda la que quieres Se acerca una tormenta ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!